Pienso que este torneo me irá mucho mejor y también al equipo porque empezamos muy mal el torneo anterior y ahora creo que ya que nos sentimos más unidos más en conjunto y pienso que no va a ir muy bien este torneo y creo que ahorita es muy diferente de la forma en que en que estamos entrenando creo que estamos más comprometidos porque fue un fracaso lo del año pasado no clasificar y creo que ahora no nos sentimos mucho más comprometidos en tener que primero clasificar y luego pensar en el campeonato sí claro que me siento en deuda por la afición que siempre va a apoyarnos en todo lado y que siento que no rendía al 100% que no que no rendí lo que todo el mundo esperaba de mí y ojalá pueda pueda saldar esa deuda ahora si en las críticas siempre van a ver van a ser buena o mala verdad y yo nada más me enfoco en seguir trabajando y esperar dios quiera que que ya me vaya bien este semestre me siento muy bien en verdad en las prácticas y demás cosas ya mi familia está bien adaptada y pienso que eso me ayuda muchísimo tenemos que ir paso a paso de los refuerzos que vinieron fueron muy buenos verdad y nos va a ayudar muchísimo a primero tratar de lograr la clasificación